A mi torpiri termora A mi torpiri termora Tu i chaya dekhna Kek naozor Bundhu re Aparadhi hoi le A mi tor Tore re bundhu Aparadhi hoi le A mi tor A mi tor A mi tor Me iri tèr mora A mi tor Me iri tèr mora Tu i chaya dekhna A k naozor Bundhu re Aparadhi hoi le ¡Gracias! 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 ¡Gracias!